La gente se interesa en repartirnos el calendario, dando propaganda además y además sorteamos un par de canales de cerdo y la gente está bien. Pasan el día por aquí, que es un día muy bonito, muy majo y hay un ambiente muy bueno. Un poco lo que traíamos hasta ahora, todo lo que es el servicio de combustibles, de piensos, de asesoramiento técnico y luego también ahora hemos implantado el tema de la sección de crédito, que la gente puede hacer imposiciones a plazo fijo, con un interés bastante bueno y como novedad yo diría eso. Somos un centro de formación que hace aproximadamente 10 años, que estamos trabajando en Caspe y Comarca, estamos acreditados por el gobierno de Agón, estamos homologados, en estos momentos tenemos distintos certificados de profesionalidad y desde hace aproximadamente 4 o 5 semanas, después de 8 o 9 meses aproximadamente de una labor intensa, hemos conseguido la acreditación como agencia de colocación por parte del Servicio Estatal Público de Empleo. Este es el cuadro eléctrico de control, estamos dentro de un generador térmico de calefacción que utiliza biomasa como combustible. Es una sala de calderas dentro de un contenedor portátil, totalmente probada y lista para instalar cerca de cualquier lugar de consumo. Esta concretamente va destinada a una granja y la llevamos ya directamente al lugar de consumo funcionando. Las partes principales son la caldera, la parte principal, la que genera el calor. A través de una bomba de distribución enviamos el calor a un depósito de inercia. Este depósito de inercia concretamente lo tenemos aquí. Aquí acumulamos el calor, la caldera envía el calor aquí, lo generamos a 70-80 grados y a partir de este depósito, mediante otra bomba y a través de un contador de energía, enviamos el agua caliente a la instalación. Aquí tenemos la bomba que envía el calor a la instalación de consumo del cliente. Entonces conectamos este contenedor a través de las salidas posteriores al edificio que el cliente tenga necesidad de calor. Bueno, de momento hoy además que ha hecho buen día y la gente se ha animado y la gente está preguntando. Está preguntando, está informando, está viendo un poco el producto que hemos traído. Se acabamos muy bien, de momento hay buenas expectativas. ¿Qué habéis traído? Mira, aparte, principalmente lo que hemos traído es vehículo usado y vehículo seminuevo. O sea, dentro de las marcas de Toyota, Mazda y Hyundai que representamos, pues hemos traído un poco un modelo de cada marca. Hemos traído un Toyota RA4, seminuevo, un Mazda 6, un Hyundai y un X35 y luego vehículos de ocasión. Bueno, la afición viene del bosque. Yo tengo una empresa forestal, trabajo en el bosque desde los 15 años y ahí tengo el manejo de la máquina. Bueno, después, ¿cómo empecé a hacer esto? Pues vi a un chico que lo hacía, un chico de Guadarrama, que ha sido nuestro maestro y en tres meses fui la primera vez campeón. O sea, pero yo lo achaco todo a la habilidad del trabajo y de manejar bien la máquina. Hombre, pues para nosotros es una de las mejores ferias que conocemos, porque sobre todo el público que viene la tiene como referencia para ellos también. Y la verdad es que siguen respondiendo muy bien. Claro, nosotros nos dedicamos a fabricar queso y a elaborar vino y, bueno, desde hace ya 35 años y por eso solo traemos nuestros productos. A mí es una feria que me parece muy interesante. Yo vine el primer año, es el primer año que yo empezaba y como me fue una feria que me fue bien, pues se repitió todos los años y yo creo que repetiré. Es que tengo 42 variedades, entonces pues tengo una representación de todas ellas. A ver, lo que llama mucho la atención es la de cebolla con trufa negra, la de tomate rosa con albahaca y la nueva que tenemos ahora, que esta sí que es nueva nueva, que es una mermelada solidaria que estamos en colaboración con una asociación que es Iza, es la Princesa Guisante. Y ellos se dedican, pues que todo el dinero que recaudan es para el estudio de la gliomatosis cerebri, que es una enfermedad infantil que de momento no tiene cura porque no tiene estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!